Hay formas y mecanismos para monetizar la propiedad intelectual y los activos generados o por general. Y eso genera una ventaja competitiva y a la vez es bien visto por futuros o potenciales compradores o inversores. En toda ronda de inversión, los interesados en participar en el negocio analizan la cartera de propiedad intelectual, sobre todo si es un negocio que está sustentado en creaciones o en activos de propiedad intelectual, y determinan si está correctamente protegida. Por eso, esperar hasta la ronda de inversión para generar esta propiedad intelectual, a veces puede generar que las rondas se demoren en cerrarse o que incluso no se logre captar todos los fondos que se han querido, justamente por no poder demostrar que se han protegido correctamente los activos de propiedad intelectual en los territorios de interés. Por eso, una clave es poder mirar la propiedad intelectual como un verdadero activo de la empresa, que robustece su patrimonio y que permite después salir a ofrecer a inversores o potenciales compradores una verdadera empresa en funcionamiento con activos generados de propiedad intelectual. ¡Gracias!